Le vamos a compartir una historia que está impactando a los medios estatales, posiblemente a los nacionales, sobre una robachicos, una persona, una mujer, que robó una bebé de aproximadamente cuatro meses en Concordia. Estamos dando seguimiento a este caso, que lo dimos a conocer el día del fin de semana, pero el día de ayer fue la audiencia en donde se dieron a conocer más datos. Resulta que esta mujer que robó a la bebé de cuatro meses, que apareció en Ciudad de México, por cierto, en el aeropuerto y fue detenida, pues golpeó y drogó a la mamá para poderse robar a esta bebé de cuatro meses. La historia con Enrique Chan. Adelante con el reporte. Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Saludo a ti y a todo el auditorio de Luz Noticias. Entre los días treinta y treinta y uno de agosto, unas horas después de cometer el ilícito, según informaron autoridades de seguridad. Una vez puesta a disposición de las autoridades, se efectuó su traslado a Mazatlán, donde este lunes se llevó a cabo la audiencia inicial del caso en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Sur. Ahí, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como abogados de la parte defensora y la parte acusadora, presentaron la carpeta de investigación sobre el caso en el que se señala la privación de la libertad personal agravada, debido a que no solo fue la pequeña de cuatro meses la afectada, sino su mamá, identificada como Juliana N. de dieciséis años. En las primeras indagatorias se comentó que Juliana habría sido llevada con engaños desde la comunidad de El Verde hasta Malpica, en el municipio de Concordia, donde se le dejó abandonada, drogada y golpeada, presuntamente tras intentar arrebatarle a la pequeña Delany. Los hechos de los que Laura Daniela C. fue imputada ocurrieron alrededor de las once horas de la mañana del día veintinueve de agosto, cuando la víctima, una adolescente de dieciséis años de edad, se encontraba en compañía de su hija de cuatro meses de edad, así como con su esposo en el domicilio. Hasta la colonia Emiliano Zapata de la comunidad llegó Laura Daniela en compañía de otra persona, y con engaños le dijo a la joven madre que le pondría una inyección para la anemia, a la cual accedió y con su hija en brazos se dirigió al vehículo de la imputada, donde la sentó en el asiento del copiloto, cuando sintió que le aplicaron la inyección y le intentaron cerrar la puerta del carro. Fue en ese momento que la joven madre se levantó con su bebé en brazos y corrió hacia la casa, pero antes de llegar sintió un golpe en la espalda que la desmayó. Aprovechando esto, Laura Daniela, para privarlas de la libertad a ella y a su hija, al subirlas a ambas al vehículo en el que viajaba. Posteriormente abandonó a la mamá de la bebé en un terreno enmontado a la altura del poblado Malpica, en Concordia, y se llevó con ella a la menor de cuatro meses, privándola de la libertad. Por esos hechos, inició de inmediato la búsqueda de la menor a través de la activación de la alerta Amber y de trabajos de investigación por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes ubicaron a la presunta autora de la privación de la libertad de la niña en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí, en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y de seguridad del aeropuerto, se logró la captura de la mujer, así como la recuperación de la bebé. Sin embargo, bueno, pues no se pudieron revelar más datos sobre la forma en que Laura Daniela C., junto a la pequeña de la niña, llegó desde Sinaloa a la Ciudad de México, y el cual fue el motivo del viaje, ya que la imputada se reservó el derecho de declarar. Comentarte, José y Auditorio, que será el día 6 de septiembre, cuando se celebre la segunda audiencia, donde se van a presentar más pruebas ante el juez para determinar si se le vincula al proceso, aunque bueno, pues ella ya se encuentra en prisión preventiva. José, Auditorio, es el reporte. Sí, es un caso muy extraño porque surgen varias preguntas, por lo menos dos de ellas. Número uno, ¿se conocían, Enrique, esta robachicos con la madre que nos estás dando a conocer, era menor de edad de 16 años, para que accediera a subirse a un automóvil, se dejara inyectar que porque era anémica o tenía problemas de anemia, preguntar, ¿se conocían, se sabe algo? Eso no fue especificado, eso no se nos fue informado, sin embargo, bueno, de manera extraoficial nos señalaban que Laura Daniela C. es presuntamente doctora, entonces, bueno, personal de salud, por lo cual pudo haber tenido ese acercamiento en esta comunidad hacia esta joven. Se desconoce si son personas conocidas o cercanas, por lo cual no podría yo confirmarte esta información, José. Muy bien. Bueno, entonces era del sector salud posiblemente esta persona que le dijo necesitas una inyección de anemia para combatir la anemia y es cuando presuntamente la droga y la mujer, esta jovencita de 16 años, queda totalmente desmayada y le quitan a la bebé. Y la segunda pregunta, Enrique, no sé si la dijeron en la audiencia, ¿cómo llegó a la Ciudad de México? Porque hay varios filtros de seguridad, de identificación en los aeropuertos de todo el país, como para que haya llegado sin documentos, sin identificaciones, con un bebé o con una bebé de cuatro meses, Enrique. Precisamente, sí, es una de las preguntas que ahora sí que nos hacemos, debido a que, pues, como bien lo comentas, existen diversos filtros y no es tan fácil transportar a un menor de edad a través de un avión en alguno de los aeropuertos, ya que, pues, se solicitan, además de documentación, pues, oficial y, pues, forma de identificar a la persona. Entonces, esa es una de las preguntas que surge, tampoco se comentó, no se nos informó esto. Bueno, pues, esta audiencia fue, está haciendo de manera privada los datos que conseguimos fue a través de la Fiscalía, unos datos de manera extraoficial y otros de manera oficial, como esta narrativa de cómo ocurrieron los casos. Sin embargo, pues, no se sabe exactamente cómo es que llega esta mujer. Esa es una de las preguntas que más se tiene, sobre todo porque, bueno, esto no se conoce hasta el momento debido a que, como te comento, Laura Daniela C. se reserva el derecho a declarar por el momento, por lo cual, pues, esperaremos hasta el día viernes en la segunda audiencia si ella, pues, emite algún posicionamiento de su parte. Muy bien, gracias por este reporte, Enrique. Muy buenos días. Buenos días. Pendientes. Pues, es una gran pregunta. ¿Cómo llegó un arroba chicos con una bebé de cuatro meses al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Si hay filtros de seguridad, ¿cómo lo logró? Esa es la gran pregunta.